Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino y el día de hoy les presentaré el vídeo titulado GH1826. En este vídeo te vamos a hablar sobre las principales ventajas y atributos de este integrante de nuestra serie 500, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino ofrece con tu socio de siempre. Como sabes, el diseño de nuestros Gino se basa en los conceptos de calidad, durabilidad y confiabilidad, y el GH1826 no es la excepción. Este modelo tiene un peso bruto vehicular de 17.8 toneladas, con una carga útil de alrededor de 12 toneladas, dependiendo de la versión. Por ejemplo, el GH1826 corto tiene una capacidad de carga de 12.1 toneladas, mientras que la versión larga alcanza las 11.9 toneladas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué existe una versión corta y otra larga? La razón es muy simple. En Gino trabajamos para ofrecer productos que se adecúen a las necesidades de nuestros clientes. En ese sentido, la versión corta es el camión ideal para tipos de operación donde se requiera de un menor radio de giro. Por ejemplo, para rutas con curvas cerradas, muy comunes en las zonas montañosas de nuestro país, donde se requiere de una mayor maniobrabilidad, para garantizar la seguridad en tu operación. Este modelo también es útil para otro tipo de aplicaciones, como compactadoras de residuos o grúas, donde se suele requerir una distancia entre ejes más corta, para una adecuada distribución de cargas a lo largo de todo su bastidor. Y para ello, su 5.080 milímetros de distancia entre ejes es ideal. Por otro lado, el GH1826 largo es el camión ideal para transportar cargas pesadas y de volumen en largas distancias. Su distancia entre ejes de 5.530 milímetros le permite alcanzar un largo carrozable de hasta 8 metros, modificando localmente su voladizo posterior con un carrocero certificado por el gobierno. Además, nuestros clientes suelen instalarle localmente un segundo eje posterior a fin de incrementar su capacidad de carga y largo carrozado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. No olvides que para ello es importante que le exijas a tu carrocero cumplir con todos los lineamientos y recomendaciones que ofrece GINO a través del manual de carrozado desarrollado para este modelo, con el fin de salvaguardar la seguridad en tu operación. Si aún no cuentas con este manual, comunícate con tu concesionario GINO más cercano para que te puedan orientar sobre el uso de este. Para terminar con las diferencias entre ambas versiones, es importante mencionar que el GH corto cuenta con un tanque de combustible de 320 litros de capacidad, mientras que para el GH largo, su tanque es de 390 litros, ideal para el tipo de uso que acabamos de explicar. Ahora que ya conocemos las diferencias entre ambas versiones, es momento de hablar de sus características en común, empezando por el motor. El GH1826 cuenta con un eficiente motor GINO J08E-WB que cumple con el nivel de emisiones EuroCin. Este motor ofrece una potencia máxima de 260 PS a 2500 RPM y un torque máximo de 81 kgfm a 1500 RPM, que te permitirá alcanzar la velocidad y fuerza que necesitas para tu operación. Con respecto a su transmisión, esta es de la marca Eton y cuenta con 9 velocidades más reversa. Además, dispone de una primera marcha ultra lenta, también llamada Trawler, de arranque especialmente fuerte, que te permitirá romper con la inercia sin problemas cuando estés en pendientes con tu GH cargado al máximo. Por otro lado, su palanca de cambios cuenta con un selector de rangos que contribuye a un mayor confort durante la conducción, al no tener que realizar movimientos exagerados para alcanzar las marchas de mayor velocidad, y a su vez ejecutar los cambios a más bajas revoluciones para un mejor performance. En temas de seguridad, este modelo cuenta con un sistema de frenos de servicio tipo tambor de accionamiento 100% normal. Además, viene equipado con un freno auxiliar de escape que contribuye a reducir la velocidad del vehículo para una mayor seguridad en tu operación. Por otro lado, tanto su parachoque como sus puertas laterales tienen reforzamientos metálicos que contribuyen a una mayor seguridad dentro de la cabina. Como podrás ver, en Gino ponemos tu seguridad sobre todas las cosas. Por último, en cuanto a confort, el GH 1826 cuenta con una amplia cabina que incluye litera y una estructura semiflotante que contribuye a reducir la fatiga del conductor, por efecto de una mayor absorción de impactos de la superficie. A esto se le suma su suspensión neumática en el asiento del piloto, eleva lunas eléctricos y cierre centralizado. Además, tenemos la opción de equiparlo con aire acondicionado original de fábrica a requerimiento del cliente. Para que sigas conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, ginoteros, y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!